Amanecen flores blancas para la heroína de la sierra y el llano, Vilma Espinguilua. Es día de tributo entre las montañas de Mícara. Por eso, el primer gesto de reverencia cuando casi asoma el sol llega a nombre del general de ejército, Raúl Castro Ruz. A la ceremonia por el aniversario 14 de la desaparición física de la combatiente, asisten Teresa Amarelle Bouhue, miembro del Buró Político del Consejo de Estado y secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas. También el general de división, Agustín Peña Porres, miembro del Comité Central y jefe del Ejército Oriental. Junto a ellos, dirigentes del partido, el gobierno y las organizaciones de masas en el territorio. Desde la solemnidad que inspira cada tramo del mausoleo del segundo frente oriental, el pueblo retribuye con su homenaje a quien es símbolo para la mujer cubana. Entre los participantes está la capitana Daylis Palacio del Valle, única mujer piloto de la base aérea del Ejército Oriental, quien tiene en las lecciones de Vilma una inspiración para emprender batallas presentes. Yo creo que tomando las referencias, estudiando su vida, la obra, lo que hizo, lo que representa para las mujeres cubanas, ser continuidad de sus ideas, ser continuidad de su trabajo, es una responsabilidad muy grande. En el acto también fueron entregados los carnets de la FMC a varias adolescentes arribantes, continuidad de una organización fundada por Vilma, que hoy asume nuevos desafíos en la sociedad cubana. Vilma está presente en todas nuestras familias y ese es el legado, ese compromiso, esa lealtad a la obra de la revolución, es el legado por el que nos guiamos también las mujeres cubanas. En medio del homenaje irrumpe otra vez su voz en el lomerío del segundo frente, acostumbrado a esa melodía, una señal inequívoca de que todo cuanto hizo la heroína aún está presente para inspirar a los cubanos y las cubanas. Dayron Chang Rams, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.